No hay libertad de prensa, sino un ejercicio personal de la responsabilidad. Quiero decir que hay libertad para publicar y para decir, pero que todo tiene que tener un límite y que no está mal autolimitarse. Yo soy partidario de que el límite tiene que venir de cada uno y el límite en el ejercicio de la libertad de expresión del periodismo es precisamente la responsabilidad individual. Pero deseo fervientemente que esta pandemia nos haga mejores, pero sobre todo en eso de volver algo que lamentablemente el periodismo parece haber perdido hace algún tiempo, sobre todo con el advenimiento de las redes sociales y de internet y de la informática que es el noble ejercicio de chequear la información, de no salir a decir a ver cualquier noticia sin haberla chequeado por el solo hecho de querer dar una primicia o salir antes que el colega que la competencia. La mejor información es la que es veraz y la que está chequeada, no la que sale más rápida. Si sale rápido y bueno, uno precisamente lo ha chequeado, confirmado y es veraz, bueno, en buena hora, es un noble y buen ejercicio profesional. Pero salir a decir cualquier cosa no tiene sentido y además se hace mucho daño. Lamentablemente uno ve en las redes sociales todo lo que a veces aparece y lamentablemente mucha gente lo compra, porque no todos tienen la posibilidad de discernir lo que es información seria y veraz y lo que es fake news. Y si lo tomamos a nuestro ámbito, a nuestro ámbito regional, a la baulaje, a General Levalle, indudablemente tenemos que hablar de aquellos que fueron un referente, que fueron un parámetro y que tuvieron una excelente producción de, en aquel momento, medios gráficos, ¿no? Del periodismo gráfico, del diario, del periódico, del pasquín, del boletín, de aquello que salía. Y tal vez nos ha quedado eso, ¿no? El resabio de que si lo dice un periodista o en boca de un periodista debe ser cierto. Antes la gente decía, yo recuerdo haber crecido con esa frase, ¿no? O sea, mi mamá decía, por ejemplo, lo escuché en la radio, lo dijo la radio. Y la gente certificaba fe de lo que escuchaba por los medios. Hoy Dios nos libre y nos guarde, ¿no? Es al revés, lamentablemente. Lo escuché en la radio, voy a averiguar si es cierto. Cuando el que debería averiguar si es cierto es quien emite alguna información. Yo soy un crítico de esto, sobre todo porque, bueno, todavía existimos quienes, este... Ya tenemos algunos años y hemos tenido buenos maestros en, insisto, en la figura, ¿no? En el ejercer el oficio con seriedad y con responsabilidad, yendo siempre a buscar mínimo dos o tres fuentes para confirmar la verosimilitud de un hecho. Y fundamentalmente, publicar primero la noticia, ¿no? Como decía el New York Times, los hechos son sagrados, lo que es libre es la interpretación de un hecho. Y la gráfica, históricamente, también fue, creo, la mejor escuela, sobre todo la escuela de los grandes diarios que tuvo Argentina. Hoy, por el advenimiento de la informática y las formas digitales, indudablemente los medios gráficos están pasando por un momento de transición, en un momento de cambio, y lamentablemente se cierran grandes medios, porque no es mucha la gente que todavía conserva la costumbre de leer papel, me refiero a aquella lectura de información, ¿no? Bueno, pasa también con los libros, hoy el libro digital, que se lee a través de las tablets, si bien es bueno, porque mucha gente accede a poder leer libros de cualquier lugar, pero también, en algunos casos más cómodos, también es cierto que ha provocado una situación bastante complicada en todo lo que es la industria gráfica. Yo, en esto también, vuelvo a una figura que es la de recién, ¿no? al equilibrio. Yo soy todavía de los viejos, que me encanta seguir leyendo el papel, por lo menos los fines de semana, en mi casa recibo los diarios, me encanta el formato sábana de La Nación, y me encanta abrir el diario en la mesa de mi casa mientras tomo mate. Hoy eso ya prácticamente es una costumbre en desuso, también uno se tiene que acostumbrar a las nuevas tecnologías, y bueno, lo que es información diaria, la recibo permanentemente, ya no solo en mi ordenador, sino también en el teléfono, ¿no? Pero yo creo que más allá de las nuevas formas en las que una noticia llega a la gente, hay que conservar ese espíritu de responsabilidad. De todas maneras, quiero hacer una aclaración, porque salió hace unos días un funcionario del gobierno, Gustavo López, a manifestar que había un proyecto para cercenar o para cerrar aquellos portales de noticias que difundían información falsa, lo cual a mí ya ahí me parece un disparate, ¿no? Yo creo que siempre voy a apelar a la responsabilidad de quienes están detrás de un medio, y también fundamentalmente a reiterarle siempre a la gente que no se informen desde un solo medio, que tengan muchísimo cuidado en cuanto a los lugares donde van a buscar información, pero obviamente el cierre o la custodia o el patrullaje cibernético que se da en las redes sociales no es algo que a mí, desde mi modesto punto de vista, yo piense que es sinónimo de libertad de expresión, sino más bien todo lo contrario.